CastellónConfidencial.com presenta Furtapatos News Un flash informativo donde la ficción supera la realidad ¿O no? Pedro Sánchez adquiere el flash borrador de memoria de Men in Black El candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez Adquirido a través de la Deep Web, un dispositivo con un flash que borra la memoria a los electores Homólogo al que aparecía en la película de Men in Black Los socialistas han realizado la adquisición después de la larga retaída de promesas electorales que han realizado Y que en caso de ganar las elecciones no podrán cumplir, como viene siendo habitual El plan sería que durante el discurso de Navidad del Rey Pedro Sánchez aparezca también y haga uso del aparato para que éste haga efecto delante de los millones de televidentes En caso de que no funcione la elaborada estratagema del PSOE, se han reservado un plan B Artemi Rayo, candidato socialista por la circunscripción de Castellón Y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos Está trabajando en la redacción de un escrito que se enviará a todos los españoles que dirá lo siguiente En virtud a la ley de protección de datos, ejercemos el derecho de acceso y cancelación de sus recuerdos En los que aparezca Pedro Sánchez realizando promesas electorales Tienes que dejar de neuralizar a nuestro personal Encuentran a Alberto Garzón debajo de 17 capas de Photoshop Un grupo de votantes de Unidad Popular han encontrado a su candidato debajo de 17 capas de Photoshop Al parecer, para realizar los carteles electorales de la plataforma que impulsa Izquierda Unida Se les fue la mano añadiendo capas de Photoshop De forma que sepultaron al candidato hasta hacerlo casi irreconocible El susto fue mayúsculo cuando algunos simpatizantes de la formación comunista creyeron ver a Albert Rivera por el efecto del Photoshop Empezamos por quitarle los ojos rojos de la fotografía y se nos fue de las manos, aseguran los responsables Sebastián Bretones, candidato de Unidad Popular en la provincia de Castellón Ha afirmado que mientras esas capas sean populares, feministas y republicanas, no hay problema alguno Pues, ¿y la europea? El sindicato perruno pide al ayuntamiento de Almazora más implicación A la vez que aplauden la puesta en marcha de la primera playa canina en la localidad Piden más servicios en la misma para así atraer el turismo de perro Huesos de jamón de bellota, expertos lanzadores de disco como monitores de playa, señales de tráfico y vehículos para poder miccionar en ellos y así marcar territorio Son algunas de las demandas de este sindicato según expuso en rueda de prensa su representante Lassi Fernández Las cenas de empresa pasan a llamarse cenas de presa De ellos se encargarán los agentes de la policía local que peinarán las rondas contiguas a la zona de restaurantes y pubs Con la sana intención de medir tanto la cantidad de alcohol en sangre como la de triglicéridos Esta es una de las novedades de este año, ya que aunque no se beba alcohol Una tapa de fritura más un filete de carne con patatas y un postre azucarado Darán positivo en el control de salud y ello implicará una multa de 100 euros y la retirada de la tarjeta de la seguridad social ¡Viva el vino! El Club Deportivo Castellón realizará esta Navidad una campaña solidaria para sí mismo El Club Albinegro aprovechará las fiestas para sensibilizar a todos los castellonenses y mostrar su lado más solidario De hecho el club hará que cunda el ejemplo donando 100.000 euros a sí mismo Con lo cual no tendrá que ponerlo sobre la mesa una vez más El presidente ha presentado ante los medios de comunicación esta campaña Mostrando un montón de billetes de Monopoly a la vez que ha avisado Basta de tacañerías y sé solidario, haz como yo, ayuda al castellano ¡No me digas! ¡Este tío es un campeón! Más información en próximos boletines de Furta Patos News y en el teletexto de tu televisión ¡Viva el vino! Gracias.